saludos amigos de jairo reacciona bienvenidos a una nueva reacción así que suscríbete activa la campana de notificaciones comenta dale a me gusta y comparte el contenido que eso nos ayuda bastante con lo que es el posicionamiento posicionamiento de nuestro canal señores vamos de inmediato con esta reacción adivinen adivinen dillon 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 baby el cual ahora es cristiano el cristiano vamos a ver que trae dillon baby vamos a darle dillon baby dillon baby y el cristiano vamos a darle dillon pues con el de 30 y por el de 30 y sábado para acá y el domingo para la iglesia sábado para acá y el domingo para la iglesia oyen oigan qué poesía oigan qué poesía señores no delincuente ante hacia lo malo y ya no que escrito bien el cristiano el cristiano el cristiano ante hacia lo malo y ya no que escrito bien y no lo vio diciendo el cristiano y ya no el cristiano y ya no amén 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 a mí lo que me gusta es la dramatización es que la hace los vídeos y todo eso porque él no hace un vídeo para la escuchar siendo que hace un vídeo diferente de bailar a le amén 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 en una celda de najayo mi cuerpo se encuentra ahora me cantaron tremecío en un sueño satana me presento una soga mi cuerpo cubierta el diablo ey pero usted viene pero usted viene de que esta tana El cristiano El cristiano Vienen como con un cambio aquí Vienen como un cambio aquí parece Dale La palabra me llegó comencé a sentir diferente Todo obra para bien le dice el cristiano delincuente Todo obra para bien le dice el cristiano delincuente Oye, mira ahí Con la biblia y el tipo ahora El cristiano El cristiano El cristiano El cristiano Y no lo vio diciendo Amén, amén, amén Pero mira quien le está dando la vaina Es la mamá de él La madre de él No, no, no Pero no, no Pero no, no No, no, no Porque es esto Amén, 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 amén Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. El cristiano, el cristiano, el cristiano. El que habita bajo el abrigo del altismo morará bajo la sombra del onipotente. Diré yo, yo voy a esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo casado. Amén, 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 amén. No, ey, ey. Este tipo hay que decirle, el tipo siempre le salta con una vaina rara. ¿Y esto es budoso ahora? Pero es una iglesia de mormones, es una iglesia de mormones, creo que entiendo. Es una iglesia de mormones. Salmo 91 de delincuentes cristianos, salmo 91 de delincuentes cristianos, salmo 91 de delincuentes cristianos. Sufrí pila, no bulto, en najayo, suelte. Ey, pero tiene un sábado. El cristiano. El cristiano. La gran interrogante, ¿será esto una burla o no? Para los cristianos y todo eso. Yo quiero ver los comentarios ahí debajo. Dale, tilón. Patilla, perico, comiendo chaulo domingo, alabanza a Dios, cambia las cosas. El cristiano, ante hacia lo malo y ya no. Ey, ¿ustedes bien como campeón ahí? Ahora no deja la gorra, mira la gorra ahí, la gorra Gucci. El cristiano. El cristiano. El cristiano, ante hacia lo malo y ya no. Que Cristo viene y no lo vio diciendo amén. Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. El tipo sufrió pila, el tipo lloró, el tipo lloró y ahora es cristiano. El cristiano. Yo solo vi a Carolina, la madre mía. Wow, los chao, los domingos, allá. Solo vi a Carolina, la madre mía, ¿eh? Miren ahí su Mike, que él dijo que no la quería ni nadie. Miren ahí. Ah. Oye, Ángelo, me mantuviste siempre, me diste la comida, gracias. Nahayo, ay, John, paliño. Le está agradeciendo a los panitas de él que le daban su comida y su cosa, ¿eh? Oh. Eso, malvado mío, brulí, tutuma, el necio. Malvado, el chuki. Y más, pero y más, chavaldada. Más allá la llevó con ánima y nunca hemos sabido de ella, ¿eh? Capé, Hanel, Loutar, Jonathan, te quiero pila, Denny. Él está ahí ya, y él está ahí ya, como, básicamente, es agradeciendo a los que le di en la vaina ya. Y Frián, Víctor, mentira. A los que le di en su, 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 su comidita y su vaina ya en, en, en Nahayo. Pero, a nivel de cotorra y de total, está duro, está duro, está duro. Luis Ramón, Alberto, Evo en Frankistán. Está duro. Amparo. Está duro, a nivel de, a nivel del de cotorra, Dylan Baby, sin lugar a dudar, el tipo loco y de todo, el tipo loco y de todo. Pero a nivel de cotorra y a nivel de todo eso, el tipo como que la prende, es verdad. A nivel de cotorra y de vaina, el tipo la prende. Miren eso, ahí, miren ahí. Miren esto aquí, miren esto aquí. Te ante hacia lo malo y ya no, que el crito viene. El tipo loco. Escuchen, escuchen este saoco, escuchen este saoco que le mete, escuchen, escuchen. El cristiano, el cristiano, el cristiano, el cristiano. Ante hacia lo malo y ya no, el cristiano, ante hacia lo malo y ya no. Ustedes ven que él le mete como un saoco, le mete una vaina. Pero Dylan Baby está bien, Dylan Baby. Esperemos que Dylan pueda, está bacano y que, tú sabes, se risete. Esto es Jairo, esto es Jairo. Reacciona. Chau.